hola amigos hola amigas estamos aquí en un nuevo vídeo hoy estamos en un super rápido cocinando con scriter y hoy vamos a cocinar qué mierda vamos a cocinar queso y desenfocada la cama bueno vamos a cocinar queso ahí ponemos esto y bueno lo ponemos acá y encendemos no mentira esto pasa porque no tenemos la luz prendida si tendríamos la luz prendida magia bueno agarramos los panes los metemos acá y los empezamos a cortar vamos ahí acá 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 y dónde mierda quedó el cuchillo aquí los cortamos por la mitad vamos a hacer dos nada más porque si no después casi con todo eh casi con tanto eh malísimo bien ahora abrimos abrimos el pan como se abre un pan así cortándote todo abrís un pan que cuchillo y la puta que te parió cuchillo de marica abrimos los panes se nos caen al piso los panes lo abrimos igual no lo sabe que lo va a comer tu hija lo va a comer esto bien no ahí ahí abrís así se abren los panes ahí la coche de tu madre me refrie que bueno y bueno y ahora agarramos el queso de mierda tiramos el papel pa que mierda el papel cortamos 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 el queso cortamos así nomás metemos ahí nomás y sacamos los panes de acá y los metemos ya esto es como cocinar tostadas sí porque sos medio inútil y al hablar no podés hablar porque te sacamos toda esta mierda conectamos esto ahí prendió si prendió y vas bajando esto de a poco ahí y lo enganchás de abajo cosa que enganchás ahí y bueno vamos a pasar a hacer los otros panes y los otros panes me podés hablar un carajo porque está cortamos el queso así lo va a tratar tu mamá se lo va a comer un saludo para elvis de moras creo que era como era elvis si elvis de monas perdón elvis de monas luego este ya estaba al revés un saludo para elvis de monas que no quise ofender a la madre de nadie se tomense lo con humor lo que digo no no es verdad lo que estoy haciendo la puta madre me está quemando esta mierda mira 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 una mierda uyyy hice cagada esta bueno ya esta un toque más en la mano estamos toque más y bueno mira vamos a pasar a mostrarles por el físico ahí estamos elvis de monas ha compartido amigo no hizo hacer nuestras madres o que entonces la tuya es una puta Sí, mamá, no, bueno, no quise insultar a ninguna madre con respecto a eso Bueno, pido disculpas si alguien se siente identificado, pero es humor nada más No es que la concha de tu madre se me está quemando todo Ay, la concha de tu madre No, la concha de tu madre no La concha de tu hermana, no sé qué mierda querés que diga Está quemada Bueno, no sé qué carajo querés que diga La concha de mi hermana y gran, bueno, la concha de mi hermana y gran Y ahora van a salir Ay, la concha de mi hermana y gran Y todo el mundo lo va a compartir a mi hermana y gran Y a mi hermana y gran me va a hacer una denuncia Me va a hacer una denuncia, qué sé yo, bueno Así como se cocina un puto Me están cayendo los bobos, con la concha de la loda Estoy tomando, mirá, mirá Estoy tomando Toflux, Toflux 600 Sí, esa poronga que me tiene un gusto a mierda Un poco más, tiene gusto o lo deja supuestamente Mentira, ¿no? No le quedas cuando dicen que tiene gusto a nada ¿Qué carajo le pasa a esto ahora? Si lo más bueno Y así es como se cocina un... Está frío la puta madre Y así es como se cocina un tostado de queso ¿Dónde la tostadora? Sí, sí, donde se la cocina También podemos usar esta poronga Pero no, esto es para marica Esto lo hace solo Y bueno, espero que les haya gustado Y... Nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!